No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que una mujer malvada. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que una mujer malvada. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que una mujer malvada. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos los lágrimas vi y a mí menciona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Mi voz de mi ilusión se me adosa con mi amor. Porque no sé fingir, porque no sé hallar, porque no sé vivir.